Bienvenidos a nuestro emocionante recorrido por algunos de los lugares más impactantes de los Estados Unidos. En este vídeo, exploraremos paisajes únicos y maravillas naturales que dejarán sin aliento a cualquier amante de la naturaleza y la aventura. Desde majestuosas montañas y valles exuberantes hasta impresionantes acantilados y formaciones rocosas icónicas, cada destino ofrece una experiencia inolvidable llena de belleza y asombro. Nuestra ciudad de estos lugares únicos en los Estados Unidos. Bienvenidos a un mundo subterráneo mágico en las cavernas del glaciar Mendenal. Este asombroso lugar se encuentra en Alaska, y es famoso por sus impresionantes formaciones de hielo azul. Las cavernas se forman dentro del glaciar Mendenal, un enorme río de hielo que se extiende por más de 20 kilómetros. Aquí, la naturaleza ha creado un espectáculo visual único que parece sacado de un cuento de hadas. Cuando entras a las cavernas, te rodea un brillo azul profundo que se debe a la manera en que la luz del sol atraviesa el hielo grueso. Las paredes de hielo se ven translúcidas y, a veces, puedes ver burbujas de aire atrapadas dentro de ellas, lo que añade un toque de magia a la experiencia. El suelo y el techo de estas cavernas están llenos de esculturas naturales de hielo que han sido esculpidas por el agua que gotea lentamente y por el movimiento constante del glaciar. Visitar las cavernas del glaciar Mendenal es toda una aventura. Para llegar allí, primero debes realizar una caminata a través de un sendero pintoresco que te lleva por bosques y colinas. Una vez que llegas al borde del glaciar, necesitas equiparte con crampones y cascos para caminar sobre el hielo de manera segura. La caminata puede ser desafiante, pero la recompensa es absolutamente increíble. Un mundo subterráneo que pocos tienen la oportunidad de ver. Las cavernas cambian constantemente debido al movimiento y derretimiento del glaciar, por lo que cada visita es única. Sin embargo, esto también significa que las cavernas no siempre son accesibles y que su exploración puede ser peligrosa. Por eso, siempre es recomendable ir con un guía experimentado que conozca bien la zona. Si tienes la oportunidad de visitar este lugar, prepárate para una experiencia inolvidable en uno de los paisajes más impresionantes y hermosos de Alaska. A Oea vamos con las majestuosas montañas de Maroon Bay Snowmas Wilderness en Colorado. Este impresionante lugar es conocido por sus picos nevados y su belleza natural que atrae a miles de visitantes cada año. Situado en las montañas rocosas, Maroon Bells es famoso por sus dos icónicas cumbres gemelas, que se elevan más de 4,300 metros sobre el nivel del mar. El paisaje en Maroon Bay Snowmas Wilderness es simplemente espectacular. Durante el verano, los prados se llenan de flores silvestres de colores brillantes, y los lagos alpinos reflejan las cumbres nevadas como un espejo. El otoño trae una explosión de colores con los álamos cambiando a tonos dorados y naranjas, creando una vista que parece sacada de una pintura. En invierno, la nieve cubre todo, transformando el área en un paraíso invernal perfecto para el esquí y el snowboard. Este lugar es un paraíso para los amantes del aire libre. Hay numerosas rutas de senderismo y caminos que te llevan a través de bosques densos, a lo largo de ríos cristalinos, y hasta miradores que ofrecen vistas panorámicas impresionantes. La caminata más popular es el sendero Maroon Lake, que es relativamente fácil y ofrece vistas espectaculares del lago y las montañas circundantes. Para los más aventureros, hay rutas más desafiantes que conducen a los picos y lagos alpinos más altos. Visitar Maroon Bay Snowmas Wilderness es una experiencia que rejuvenece el alma. La tranquilidad del lugar, combinada con su belleza natural, te permite desconectar del mundo y conectarte con la naturaleza. No importa la temporada en la que visites, siempre encontrarás algo que te deje sin aliento. Si buscas un lugar para escapar, y disfrutar de la majestuosidad de la naturaleza, este rincón de Colorado es el destino perfecto. El tercer lugar que es el Parque Nacional Sion en Utah. Este parque es famoso por sus impresionantes acantilados de arenisca roja que se elevan hacia el cielo, creando un paisaje que parece de otro mundo. Sion es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la aventura, ofreciendo una combinación única de belleza natural y oportunidades para explorar al aire libre. Una de las características más destacadas de Sion es el Cañón Sion, un enorme desfiladero tallado por el río Virgin a lo largo de millones de años. Las paredes del Cañón, que pueden alcanzar hasta 800 metros de altura, cambia. El parque ofrece una variedad de actividades para todos los niveles de habilidad. Una de las rutas más populares es el sendero Angels Landing, conocido por sus vistas panorámicas y su desafiante tramo final a lo largo de una estrecha cresta. Para quienes buscan algo menos intenso, el sendero River Sidewalk es perfecto, ya que te lleva a lo largo del río Virgin, y ofrece vistas increíbles del Cañón sin necesidad de grandes esfuerzos. Además de las rutas de senderismo, Sion es famoso por su diversidad de flora y fauna. Puedes encontrar desde cactus en las zonas más áridas hasta frondosos bosques en las áreas más elevadas. Los observadores de aves disfrutarán de la oportunidad de ver especies como el águila calva y el halcón peregrino. Visitar el Parque Nacional Sion es una experiencia que te conecta profundamente con la naturaleza, y te deja maravillado ante la majestuosidad de sus paisajes. Vamos con el Valle Yosemite en California. Este valle, ubicado en el corazón del Parque Nacional Yosemite, es conocido por sus majestuosas formaciones rocosas, cascadas espectaculares y paisajes que te dejarán sin aliento. Es un destino icónico que atrae a millones de visitantes cada año, todos ansiosos por experimentar su belleza única. Una de las características más emblemáticas del Valle Yosemite es el Capitán, una enorme formación de granito que se eleva a más de 900 metros sobre el suelo del valle. Es un lugar de peregrinación para escaladores de todo el mundo que vienen a desafiar sus paredes casi verticales. Justo al otro lado del valle, se encuentra Half Dome, otra formación rocosa icónica con su distintiva cima redondeada que ofrece una de las vistas más espectaculares de todo el parque. Las cascadas de Yosemite son otro de los grandes atractivos del valle. La más famosa es Yosemite Falls, la cascada más alta de América del Norte, con una altura total de más de 700 metros. Durante la primavera, cuando el deshielo alimenta los ríos, las cascadas están en su máximo esplendor, y crean un espectáculo visual y sonoro impresionante. Otros saltos de agua, como Bridal Bale Fall y Bernal Fall, también ofrecen vistas y experiencias inolvidables. Explorar el valle Yosemite es una aventura para todos. Hay rutas de senderismo para todos los niveles, desde paseos tranquilos por praderas y bosques hasta desafiantes ascensos a las cumbres de sus formaciones rocosas. Además, el valle está lleno de vida silvestre, desde ciervos y osos hasta una gran variedad de aves. Ya sea que vengas a escalar, caminar o simplemente disfrutar de las vistas, el valle Yosemite es un lugar que te conectará con la naturaleza de una manera profunda y memorable. Nuestra siguiente parada son las emocionantes escaleras Haiku en Oahu, Hawái. También conocidas como la escalera al cielo, estas escaleras ofrecen una de las experiencias más espectaculares y desafiantes en la isla de Oahu. Las escaleras Haiku son una serie de escalones empinados que ascienden por las montañas Koolau, brindando vistas panorámicas inigualables de la isla y el océano Pacífico. Construidas originalmente durante la Segunda Guerra Mundial para proporcionar acceso a una estación de radio en la cima de la montaña, las escaleras se han convertido en una atracción icónica para los aventureros. Con más de 3,900 escalones, la subida es intensa y requiere una buena condición física, pero las vistas desde lo alto hacen que el esfuerzo valga la pena. A medida que asciendes, podrás ver la exuberante vegetación tropical, acantilados escarpados y el vasto océano extendiéndose hasta el horizonte. Aunque las vistas desde las escaleras Haiku son impresionantes, es importante mencionar que el sendero es oficialmente cerrado al público debido a preocupaciones de seguridad y acceso privado. A pesar de esto, muchos aventureros deciden subir por rutas alternativas, aunque hacerlo implica riesgos legales y físicos. Siempre es crucial informarse y respetar las leyes locales y la seguridad personal antes de intentar esta caminata. A pesar de los desafíos y restricciones, las escaleras Haiku siguen siendo un símbolo de aventura y belleza natural en Hawái. Para aquellos que buscan una experiencia similar sin los riesgos, hay otros senderos legales en Oahu que también ofrecen vistas espectaculares, y una conexión profunda con la naturaleza de la isla. Las escaleras Haiku representan la mezcla perfecta de desafío, historia y maravilla natural que hace de Hawái un destino tan especial. Vamos con el Hamilton Pool en Texas que es un lugar de belleza natural impresionante, conocido por su piscina natural rodeada de altos acantilados, y una cascada que fluye todo el año. Este oasis se formó hace miles de años cuando una cúpula subterránea colapsó, creando la piscina y la cueva semicircular que la rodea. Es un destino popular para los amantes de la naturaleza, y aquellos que buscan un lugar tranquilo para nadar y relajarse. Al llegar a Hamilton Pool, serás recibido por una vista impresionante, aguas de color esmeralda rodeadas de vegetación densa y acantilados de piedra caliza. La cascada, que cae desde una altura de 15 metros, añade un toque mágico al paisaje, especialmente en los meses más lluviosos cuando el flujo de agua es más fuerte. La combinación de estos elementos crea un ambiente sereno, y pintoresco que invita a la contemplación y la fotografía. El área también es un paraíso para los senderistas. Hay senderos que te llevan a través de la Reserva Natural de Hamilton Pool, permitiéndote explorar la flora y fauna local. En tu caminata, podrías ver aves, venados y una variedad de plantas nativas. Los senderos son relativamente fáciles, lo que los hace accesibles para familias y personas de todas las edades que quieran disfrutar de un paseo al aire libre. Aunque es un lugar popular, Hamilton Pool mantiene su encanto natural gracias a las regulaciones que limitan el número de visitantes diarios. Es importante planificar tu visita con antelación, ya que se requiere reserva. Esta medida ayuda a preservar el entorno, y garantiza que todos los visitantes puedan disfrutar de la tranquilidad, y la belleza del lugar sin las aglomeraciones típicas de otros destinos turísticos. Hamilton Pool es, sin duda, una joya escondida en Texas que ofrece una experiencia natural única y refrescante. Ahora el Horseshoe Bend en Arizona, este lugar es un espectáculo natural impresionante que dejará sin aliento a cualquier visitante. Ubicado cerca de la ciudad de Page, este fenómeno geográfico es una curva en forma de herradura en el río Colorado, donde las aguas azules serpenteantes crean un paisaje impresionante. La curva recibe su nombre por su parecido con una herradura, y es un destino popular para los amantes de la fotografía y la naturaleza. Para llegar a Horseshoe Bend, debes realizar una caminata corta pero empinada desde el estacionamiento hasta el mirador. A medida que te acercas al borde, podrás sentir la emoción crecer mientras la vista se abre ante ti. La primera vez que veas la curva en el río Colorado, te sorprenderá su tamaño y belleza. Desde el mirador, tendrás una vista panorámica de 180 grados del paisaje, con el río serpenteando a través de un cañón profundo rodeado de altos acantilados de roca rojiza. La mejor hora para visitar Horseshoe Bend es durante la mañana o la tarde, cuando la luz del sol resalta los colores del paisaje, y crea sombras interesantes en las formaciones rocosas. Durante el día, el cielo azul contrasta con el verde del río, creando una escena impresionante que querrás capturar en fotografías. Sin embargo, es importante tener precaución al acercarse al borde, ya que no hay barandillas de seguridad y el terreno puede ser irregular. A pesar de su popularidad, Horseshoe Bend sigue siendo un lugar tranquilo y pacífico para disfrutar de la naturaleza. Sentarse en el borde del mirador, y contemplar el paisaje te brindará una sensación de serenidad y conexión con el entorno natural. Horseshoe Bend es verdaderamente una maravilla natural que muestra la belleza y grandeza del mundo que nos rodea. Nuestro último lugar es la aurora boreal en Alaska es un fenómeno natural fascinante que atrae a personas de todo el mundo. También conocida como las luces del norte, la aurora boreal es un espectáculo de luces brillantes y coloridas que iluminan el cielo nocturno en regiones cercanas a los polos. En Alaska, este fenómeno se puede observar durante las noches claras y sin nubes, especialmente durante los meses de invierno. La aurora boreal es causada por la interacción entre partículas cargadas del sol y el campo magnético de la Tierra. Cuando estas partículas chocan con la atmósfera terrestre, crean un espectáculo de luces que varían en color y forma. Los colores más comunes son el verde y el violeta, aunque a veces también se pueden ver tonos de rojo, amarillo y azul. Para presenciar la aurora boreal en Alaska, es necesario estar en lugares alejados de la contaminación lumínica de las ciudades. Muchas personas eligen alojarse en cabañas o resorts en áreas remotas donde las luces del norte son más visibles. A menudo, las excursiones nocturnas se organizan para llevar a los visitantes a los mejores lugares para observar este fenómeno natural único. Presenciar la aurora boreal es una experiencia que deja una impresión duradera en aquellos que tienen la suerte de verla. La danza de luces en el cielo nocturno crea una sensación de asombro y asombro, y muchos viajeros describen el momento como mágico o surrealista. La aurora boreal es un recordatorio de la belleza y la maravilla del mundo natural, y verla en persona es una experiencia que nunca olvidarás. Gracias por ver el vídeo, si quieres ver más vídeos como este suscríbete y te aseguro que verás más.